¡Suscríbete al canal! 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 CNT, representado por su presidente Fernando Pereira y la Secretaría General de Adeón, Montevideo, Valeria Ripoll, privándole de la posibilidad de expresarse en el acto del 1 de mayo. Finalmente se dará lectura a la proclama de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay en lo departamental y nacional, tocando temas muy profundos como lo son la vivienda, el salario, la seguridad, etc. Eso es con respecto al acto de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, el acto que va a ser en la plaza 4 de octubre el miércoles 1 de mayo a la hora 10 de la mañana. Repito, el acto de la Confederación Sindical y Gremial, miércoles 1 de mayo a la hora 10 de la mañana. De la Fuente San José Ahora este tema y de la Fuente San José Ahora. .com.bundoy también vamos a hablar del CNT porque el CNT marcará afinidad y discrepancia. Bueno, el CNT va a ser su acto también el 1 de mayo en la plaza de independencia a partir de la hora 11. repito que el acto del CNT hará su repetido acto el miércoles 1 de mayo a la hora 11 de la mañana en la plaza de independencia en la ciudad de San José de Mayo. Este, el acto del CNT, este, a ver el CNT, a ver si tenemos ahí el CNT de San José, acto 1 de mayo, 1 de mayo. Vamos a buscar a ver si tenemos, si ya están al final las novedades. Este, lo que tenemos del CNT es a nivel nacional, este, vamos a leer lo que más o menos van a hablar a nivel nacional del CNT que convoca como cada año, ¿no? El día de los trabajadores, el 1 de mayo, van a reivindicar matrimonio igualitario, matrimonio igualitario y derecho de trans. Posteó en, pero un poquito ahora sí, posteó en redes sociales un video que pone al movimiento sindical a la vanguardia de las conquistas sociales. Un video del CNT de cara al 1 de mayo reivindica las conquistas sociales de los últimos 15 años. Un audiovisual, salga de acá, un audiovisual, gracias, un audiovisual hace hincapié en la participación al movimiento sindical en la consecución de la negociación colectiva al matrimonio igualitario y al derecho a la identidad de lo trans. Oradoras y feminismo. El hecho se da en un marco peculiar. La central obrera se encuentra en plena discusión con el movimiento feminista acerca de la participación de las mujeres en la lista de oradores del acontecimiento. En ese sentido se abrieron dos flancos. La acusación de la Secretaría General de Adeón, Valeria Ripoll, sobre haber sido vetada y el rechazo para que haya una oradora de la intersocial feminista. En el caso de Ripoll, ella tenía intenciones de estar sobre el escenario y al saber que no sería tenida en cuenta, denunció a comodos y oficialismo a ultranza en la cúpula sindical conformada por una mayoría política integrada por el grupo Articulación y el Partido Comunista. El presidente del PICNT, Fernando Pereira, explicó que Ripoll, independiente, pero que adhiere al sector radical, no tiene el apoyo político necesario. Si hay una línea que tiene el 60% de los votos y otra el 25%, la conclusión es clara, dijo Pereira, integrante de la articulación. En el caso de la intersocial feminista, la línea mayoritaria del PICNT recibió un pedido de 15 gremios para que no hagan oradoras. Algunas de la ONG que la integran tienen personal técnico a cargo que trabajan con contratos a término. La precarización laboral es algo que combate el PICNT. Sería contradictorio con los postulados apoyar esta iniciativa. La denuncia fue presentada por el Sindicato de la Enseñanza Privada, Sintep, en particular apunta a la situación de la organización El Abrojo, una institución que hace trabajo social en barrios carenciados. Esto último sobre el tema de PICNT lo leímos de la página de la fuente de subrayado.com.uy y la Confederación Sindical y Gremial Uruguay de la Fuente de San José Ahora. Música, ya estamos en el tramo final de Matías a la Tarde, 20 horas con 57 minutos, un poquito de música y volvemos con el cierre de Matías a la Tarde, Matías a la Tarde, Polatimbo, Rompecabezas 96.9. Vamos arriba.